Ya, Trinky Voice, terapia, mixtape, comienzo Derrocho amor en un colocón La última escalada fue asquerosa Pero no había otra cosa, bombón Nada más que sentir otra cosa Ahora tú te quieres posar Con una sonrisa nerviosa He estado rodeado de babosas Con la mente en guerra y la boca silenciosa Admirando ser un visionario Terminando ebrios días de diario Me escuchan y se lo toman como un diario Y eso que nunca cuento problemas serios ¿Quién elija a quién regalar su fe? ¿Quién dele tu mano al que ahora sufre? Puta nunca es oro, todo lo que reluce Para levantarte hay que darte bruces Hago mi terapia con canciones dulces Y aún así tu cara agria siempre me seduce Mi música no muere, se está alimentando ¿Por qué se aprende más escuchando que hablando? Si la trato con amor es que soy un blando Y si la trato de puta acaso soy tremendo Este mundo está jugado ya como Nintendo Tengo poca batería, seguimos hablando Ya no hay nadie de ley, de ley Ya no hay nadie de ley, de ley Ya no hay nadie de ley, de ley, de ley Ay, ay, ay Ay, ay, ay Soy de ley, de ley Soy de ley, de ley Ay, 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 ay Ay, 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 ay